¿Cómo están? Yo soy Andrea Garzón y hoy les voy a enseñar a decorar estas bolitas navideñas que son en MDF, son troqueladas y pues se pueden personalizar de acuerdo al nombre de cada niño o el nombre de cada familia. Entonces, los materiales son los siguientes. Bueno, entonces lo primero que yo hice, ya tengo un paso adelantado, lo primero que yo hice fue coger la bolita y lijarla por todos los lados. Le apliqué pintura blanca y luego esperé a que se secara y le puse otra capa de pintura blanca. Lo que voy a hacer acá es agregarle dos tonos de escarcha para que se vea un degradé y se va a ver muy bonita la bolita. A estas bolitas también le podemos colocar otra por debajo con la misma figura y colocarle un acetato y nos va a quedar como si fuera un shaker que tiene por dentro el glitter y todo lo que le queramos poner por dentro. Entonces se ve súper bonito. Aquí ya le apliqué el pegante, entonces voy a coger el glitter en este tono azul clarito y lo voy a esparcir. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarle pegante a la otra parte. Acá podemos utilizar varios colores haciendo un degradé también de varios colores, se nos ve muy bonito. Se va a ver muy bonito. Vamos a coger esta que es una escarcha un poquito más fina y la vamos a esparcir. Entonces el acabado que nos va a dar y los colores que nos van a dar van a ser súper bonitos. También como regalo para alguien en Navidad también es muy bonita, haciéndole muchas más cositas. Le vamos a colocar aquí arriba para colgarla esta cinta escarchada que es muy bonita. Aquí podemos amarrarla acá. Y acá también la vamos a amarrar. Le podemos poner florecitas mini, mini florecitas en toda la parte de arriba. Yo traje florecitas en toda la parte de arriba. Yo traje flores medianas. Acá podemos poner estas. O le podemos poner este adornito acá arriba. O acá para taparle un poco este adornito. Y esta se la podemos poner por acá. Ahí está mejor. Estas flores las podemos también hacer con algo redondo. Le vamos a hacer así este efecto hacia los lados. Y cuando es foamy se calienta y se hace hacia, se le da el efecto hacia adentro. Ya está. Y ya está. Y ya está. esta bolita acá y así hacemos pues con todas las podemos jugar con los colores de acuerdo al color de la navidad que estemos utilizando y le podemos hacer de grade verde dorado rojo queda súper bonita o como regalo también se ve muy bonito recuerda que me pueden contactar me puedes contactar en mis redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla pues enseño a hacer diferentes manualidades con diferentes telas foamy mdf y álbumes que es lo que más me gusta hacer y también decoraciones para fiestas y candíbar gracias hasta luego y Gracias por ver el video.